Natanael Cano y Obi vuelven a tirarse fuertemente en redes sociales. Pensamos que ya habían solucionado sus problemas con las disculpas de Natanael Cano, pero no. Obi empezó subiendo en sus historias de Instagram que lo más escuchado era el disco de Daddy Yankee y él era el que estaba en el número uno. Y esto porque Natanael Cano estaba subiendo en su Instagram que su disco estaba en número uno, por eso Obi quiso darle a entender que Natanael no estaba en los primeros lugares. Natanael Cano le respondió con un post diciéndole que la estaba rompiendo y que estaba en los número uno. Obi sigue tirándole y subió un preview de la canción con Alemán y Noriel, le dice que ahí estuviera si no se hubiera volteado y que por eso no pega, que el único tema que más le pegó fue la tiradera que le hizo Natanael a Obi porque habla de Obi si no no hubiera pegado, que nadie quiere grabar con él por eso graba con los mismos y que se copió de la tiradera de Jay Cortés y Rauw Alejandro. Natanael Cano menciona que tiene un video donde están golpeando a Obi, pero que por el momento no lo va a subir hasta después, que no tiene amigos porque nada más lo estaban viendo como lo golpeaban y nadie lo defendió. Obi culpa a Natanael Cano del suceso donde lo golpean y que casi pierde la vida, que acaso Natanael lo mandó a matar o por qué tiene ese video, que le contesta el teléfono para arreglar las cosas como hombres y lo reta a subirse al ring para que peleen profesionalmente y no en la calle. ¿Qué está pasando ahora que el día de hoy que dijo 11 11 el día de hoy te dio para mí de nuevo, bro? Dime, ¿qué es lo que pasa? Hace un tiempo viniste con lo mismo mencionándome, no sé qué es contra mía, no sé si es envidia, no sé qué cosa es, mencionándome, después vienes pidiendo perdón, discúlpame, perdóname. Uno te perdona porque uno no vive con el recorre de su corazón, pero uno te conoce a ti y sabe el tipo de persona que tú eres, por eso uno te da cabida en su vida. Pero hoy, el día de hoy, vuelves a mencionarme, no sé por qué, porque yo ni siquiera pienso en ti. Me vuelves a mencionar poniéndolo en un escrincho de un video mío donde a mí casi me matan, oíste, donde casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega, oíste, pero yo no voy a caer en tu juego, yo no me voy a poner a tu altura, oíste, ya te lo dije ya. Pero si tienes algún problema de inferioridad o algo, salir del clóset, sal, bro. Natanael Cano ya subió la tiradera completa que le hizo a Obi para que la descarguen en su historia de Instagram. Gracias por ver el video.